Si quieres ir más ¿Esto es el video, Foto? Ah, tu Dios Una luz roja ahí, se ve ¿No pagas? ¿A dónde vas? A ver nuestros chalets que hemos construido Bien, vamos a ver los chalets que hemos construido Aquí El precio a regatear A lo que usted diga Y vamos regateando Chalets bonitos, el terreno Amplio, aquí vamos a Iñaki, uno de los constructores Y las vistas bonitas Preciosas al montico Al montico, a la iglesia, a lo de los muebles Y así, y ya, como no hay Pasan casi coches, se va ya por la octubia Se oye poco, todo bonito En el cielo nublado de Idocin Para aquí y para allá Iñaki fumando un porro No, porro no, petas de amor Que son los que se fuman en Idocin, petas de amor Me recordarán de otros videos como Cogiendo setas y en los documentales De las cinco Este era el cámara Que está en Youtube Está en Youtube, Youtube Pongan cogiendo setas Vamos a despedirnos Adiós